Miren la guardita que tengo, espectacular, pañuelito para no quemarse el cuello, botas con doble pares de media, para no sacarse callos en los pies señores, dato muy importante. Ondear en sus laderas y sus quebradas es para los amantes del trekking y la escalada una experiencia irrepetible. Su roca granítica surgió hace unos 350 millones de años, configurando un terreno curioso, cinematográfico y de preciosas vistas. Junto al equipo de guías de alto rumbo, pusimos como meta el Cerro de la Cruz, que sería la nariz de uno de los gigantes. Ya estamos ascendiendo el Cerro La Cruz, señoras y señores, con nuestros amigos de alto rumbo, que nos ha marcado el rumbo hacia uno de los puntos más lindos de este macizo que tiene nuestra Córdoba. Los gigantes y el Cerro La Cruz, lugar de escaladores. Vamos para allá. ¿Quieren? Despacito, hace mucho calor. Es larga la caminata, pero seguramente vamos a llegar bien. Sobre la ladera del Cerro de la Cruz, los escaladores hallan su paraíso de cuerdas, arneses y entretenidas paredes. Mientras tanto, nosotros avanzamos para pisar la cima, tocar la cruz, que le da el nombre a la mole y respirar hondo. Esta está complicada. No hay ni un miedo. No hay miedo. Es desafiante, desafiante. No, julepe. Tiembla. Acá, acá se... Hay que poner huevo a esto. Es caradita corta, pero hay que hacerla, ¿no? Sí, sí, sí. Esta altura de la mañana. Ya se ha puesto protractor solar y todo listo. Sí, vamos. Vamos a meterlo. Bueno, vamos para adelante. Vamos, 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 vamos. ¡Bien! 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 Estamos saliendo de lo que se llama la canaleta y al hombro del Cerro de la Cruz. Estamos a pocos pasos de llegar a la cima del Cerro de la Cruz, con un día y un grupazo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!